Este 6 de noviembre vamos a hacer los 30 años de la banda Calón con artistas invitados, Alex Sintek, hijos de Sánchez, Jenny García, LVM, Catire y conducido por nuestro gran amigo de toda la vida, el señor Ariel Miramontes, alias Albertano Santa Cruz. Ese es el, vamos a presentar cápsulas, vamos a presentar semblanzas y vamos a platicar historias de la banda en 30 años, cuando estuvimos arriba, en medio, abajo, en medio, arriba, ahí estamos. Súper emocionados, imagínense, festejando 30 años, no queríamos dejar pasar esta gran fecha, que para Calú es sumamente importante, tantos años de vivencias, de experiencias, y obviamente lo queríamos compartir con todos ustedes, y como dice Claudio, grandes invitados, grandes happenings, todo el tiempo va a estar pasando algo, los vestuarios, pero los visuales, todo está increíble, de verdad, para que todo el mundo se conecte, este es 6 de noviembre, y bueno, la verdad es que estoy súper emocionada, y espero que todos, todos festejen con nosotros este gran aniversario. Nosotros nos juntamos justo en el 89, pero fue en el 90 que va Claudio a la disquera Polygram, y ahí fue cuando nos firman, y sacamos nuestro primer disco, Lengua de Hoy, entonces, por eso es que estamos ya celebrando nuestros 30 años, justo en 1990 salió nuestro primer disco, y no pensamos que iba a ser ese éxito, la verdad es que fue un disco experimento para la disquera de 6 tracks, y fuimos en primer lugar con el tema Capitán, con No Puedo Más, la verdad es que fue más de un millón de copias vendidas, y nunca nos imaginamos ese nivel de éxito que íbamos a tener, y pues imagínate, muy, muy, muy contentos y muy agradecidos con los fans. Cuando grabas un disco, cuando haces música, en ese momento pues estábamos muy chavos y pensábamos en que nos fuera bien, pero nunca nos imaginamos que después de 30 años siguiéramos dando lata, todavía con los ligamentos ahí medio retorcidos, pero seguimos con todas las pilas y con todas las ganas, ya con estos 30 años, y la verdad no nos lo imaginábamos, pero estamos súper contentos, y pues que sigan, que sean muchos años más. Queremos empezar a sacar por track, ya un LP ya es mucho más difícil, mucho más inversión, normalmente de un LP trabajan 3, 4 canciones, si bien te va, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es sacar sencillos a partir de este streaming, verdad, para empezar a tratar de colocar sencillos de la música nueva. En este 30 aniversario no vamos a presentar ningún track nuevo, más que una nueva colaboración que tenemos con el señor Alex Sintek, pero inmediatamente después de eso vamos a empezar a hacer la promoción para el primer sencillo. Estamos aplicándonos con los protocolos de sanidad, ¿no? Por eso estamos haciendo este streaming, si no queremos dejar pasar los 30 años, que es algo muy importante para la banda, y esperemos que para el próximo año ya esta situación esté un poco mejor para poder hacer una gira en forma y visitar las ciudades u otros países, así que pues estamos aplicándonos con las medidas necesarias y las que marca la ley. Expectativas de que va a gustar muchísimo, la verdad es que en el tema del baile siempre somos muy profesionales, ensayamos más de dos semanas, súper aplicados, ahí en el salón, y bueno, con los invitados también estuvieron ahí ensayando con nosotros, y la verdad es que la expectativa es que va a gustar mucho, lo preparamos con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro cariño. La expectativa también es esperar que toda la banda que le gusta a Caló, o que le ha gustado, o que es fan de Caló, de Closet, vaya y compre ese boleto en etiquet.mx. ¡Exacto! Recuerda que los artistas somos el target perfecto para morir de hambre, pues no podemos juntar a la gente, así es que pedimos el apoyo de toda la banda para que nos vean a través de internet muy cómodamente, a través de etiquet.mx, porque el espectáculo que hicimos, ya estuvimos viendo las primeras ediciones, y va a quedar espectacular. Cinco temas importantes, bueno, en lo personal, sería El Planeta, No Puedo Más, Ponte Atento, y El Amor Bienvenido, y ¿qué otra? Hasta El Capitán. Y El Capitán, todas las de Claudio, que son la verdad, que bueno, a mí me encantan, son las que más me gustan de Caló. Nos faltó Formas de Amor, que creo que es un súper clásico. Formas. Definitivamente es de mis favoritas, obviamente, también pues Ponte Atento en las de Mensaje, y realmente tenemos muchísimas canciones que no fueron ni siquiera sencillo, y de verdad hay para aventar para arriba, y las nuevas que estamos pensando hacer, así es que, sobre todo quería hacer hincapié de que, pues también muy importante, Formas de Amor y El Cubo, ¿no? Que es un súper track también. Y también saben que va a estar muy divertido, ya lo había mencionado Claudio, pero vale la pena mencionarlo nuevamente, las cápsulas que vamos a tener, ¿no? Entre canción y canción, bueno, van a haber bloques, vamos a contar las anécdotas de todo lo que nos ha pasado en estos 30 años, de las cuales hay unas muy chistosas, otras no tan chistosas, y yo creo que eso a la gente se le va a hacer muy atractivo, saber de dónde venimos, todas las experiencias que hemos vivido, y eso combinado con la música, creo que hace de esta experiencia del 30 aniversario, pues algo muy, muy especial. Tenemos muchas ganas en el tema de los visuales, con Hugo Rosete, más la gente de VIP.mx, tenemos, te digo, en nuestro show, si se dieron cuenta en Dejabú, nuestro show era de muchas visuales, en la parte de atrás, y solamente teníamos una pantalla, tenemos tantos visuales que hasta nuestra pantalla, de nuestra pista de baile, es una pantalla de LED, de primario, y se van a poder, y pues vamos a estar técnicamente arropados en un casi, en un 180 de video, de piso a techo, ¿eh? De piso a techo, increíble. Y eso ayuda muchísimo en la parte, porque tenemos muchísimas visuales que se mueven, que hacen combinación, damos mucha profundidad al escenario, o sea, ahí puedes tener tomas donde se ve gigantesco el escenario, y técnicamente pues es con puro LED. Yo, ¿qué pasó, qué pasó? Nosotros somos la banda, y este 6 de noviembre, nos vemos ahí en e-ticket.mx para el 30 aniversario de la banda Caló con artistas invitados. Alex Sintes. Los hijos de Sánchez. Albertano. No se lo pierdan. LBM. Cantí. Todo la banda. Así es, LBM. 6 de noviembre, 6 de noviembre, nos vemos en el 30 aniversario de la banda Caló. Caló en su 30 aniversario, no tiene adversario. Caló en su 30 aniversario de la banda Caló.